Porque me llega un comunicado de la Confederación General del Trabajo, que lo firma Pablo Moyano, repudiando lo que se está haciendo en el Cervantes. Con todo respeto, yo vi la obra. Es una obra de un artista, de un creador. Y pensar que eso agravia a Eva Perón, a quien yo valoro enormemente por todo lo que hizo, por la gente más humilde. Y digo valoro enormemente para que se entienda que vi la obra, que muestra, por supuesto, una parte de la leyenda negra de Eva Perón, interpretada de manera excelente por Benjamín Vicuña, que está aquí en el estudio con nosotros, y dirigida realmente con una dirección de Marcial Diffonso extraordinaria. Entonces, ¿cómo es posible que la Confederación General del Trabajo se permita cuestionar un hecho artístico que ni siquiera vieron? Porque me gustaría saber si realmente Pablo Moyano, que firma el comunicado, se sentó a verla. Señores, eso es el territorio del arte. A ver si me entienden. En el territorio del arte ninguna moralina ridícula puede interferir. Es un error absoluto. Es casi como un pensamiento medieval. En el terreno del arte vale todo. Vale todo. Y cuando digo todo, es todo. Y ahí está Vicuña, vestido de mujer, travestido, dándole vida de manera viva, de manera verdadera a Eva Perón. Y hay una apuesta inteligente. Y el espectáculo empieza con otra obra de Coppi, que tiene como título El Homosexual, o La Dificultad de Expresarse. Que muestra cuerpos desgradados, que muestra cuerpos en movimiento, cuerpos que se encuentran y se desencuentran, que cuestiona las sexualidades. Es Coppi. Es Coppi. Y nunca en el Cervantes se hizo tanto teatro de vanguardia como se está haciendo ahora. Y esto es un mérito de Alejandro Tantanián. Y la decisión política de poner Eva Perón de Coppi es una decisión sabia. Es una muy, pero muy buena decisión. Muy, pero muy buena decisión. Quiero compartir imágenes de Eva Perón. Quiero compartir imágenes del espectáculo. Quiero conversar a fondo con Berjamín Vicuña y con Marcial Difonso Bo, que es el director. Porque el arte se valora desde el arte. No se puede valorar desde la Confederación General del Trabajo, con el enorme respeto que siento por la CGT, por los trabajadores, por los momentos malos que pasan a menudo, por todas las cosas que siempre nos molestan, como que la gente pierda su trabajo, como las dificultades para vivir en una Argentina que tendría que ser siempre una Argentina próspera. Pero de ahí a cuestionar una obra de arte, no, señores. Les puedo asegurar que no. Ahí están las imágenes. Fíjense, mírenla. A ver si ahí tienen audio. A ver, los escuchamos. No te estarás planeando, ni lo quiero saber. Es asunto tuyo, no mi no. Pero a mí no me vas a cagar. Hacía mucho calor y nos volvimos. Compramos un recuerdo de Córdoba al costado de la ruta. Creo que era un caldo córker. ¿Sabés que está muerto? ¿Sabés que te pasaste dos años completamente encerrado en tu escritorio? Muerto. Esto, por supuesto, es televisión. Es un fragmento de un espectáculo que yo te pido que veas. Que yo te pido que veas. Y que, por supuesto, que es irreverente, vital, desbordado, quizás neobarroco, como debe ser el buen teatro. Como debe ser el teatro que se está haciendo en este momento en el Cervantes. Ya mismo voy a saludar a Benjamín Vicuña, que se pone al hombro el personaje de Eva Perón. Y a Marcial Diffonso Bo. ¿Cómo les va? Bien, bien. Muchas gracias por venir. Muchas, pero muchas gracias. Benjamín, ¿cómo es esto de meterte en la piel de semejante personaje? Uy, es un desafío importante. Es vertiginoso. Es también un desafío abandonar los prejuicios y poder entrar en lo que vos bien mencionabas, que tiene que ver con el terreno del arte, en donde no existen las limitaciones, no existen los peros, no existen las prohibiciones, y poder volar. Y aquí, de la mano de este director maravilloso, que de alguna manera conoce muy bien el autor, y nada, nos metimos en zonas realmente complejas, pero luminosas a la vez. Te pregunto, antes de preguntarle a Marcial, ¿qué sabías de Eva Perón? ¿Qué escuchaste, a lo mejor, en tu infancia? Sabemos que sos chileno, entonces, a lo mejor es distinto lo que llega, lo que se escucha, lo que se sabe. Absolutamente. Por lo mismo, es un desafío abandonar ese prejuicio y un buen juicio. Eva, por supuesto, yo la tengo como un mega referente mundial de la lucha social, de una mujer que no solo reivindicó los derechos de la mujer, sino que también estuvo ahí en la lucha con las personas que más sufren, con los débiles, con los pobres, con los descamisados, con los grasitas, como decía ella. Tenía mucha información de ella, pero en este espectáculo, el desafío como actor es abandonar ese referente, que uno protege, cuida, y no toca, y entrar en la Eva desconocida, misteriosa, de Coppi y de Marcial. Y en ese sentido es un arrojo, es un viaje, es bastante, de todos los que somos parte de este espectáculo, poder tener ese paso valiente a un mundo desconocido y ficticio también. Marcial, vos conocés mucho el teatro de Coppi desde hace mucho tiempo, has hecho Coppi en París. Contame qué te propusiste en esta puesta en escena en la Argentina. Bueno, la invitación de Alejandro Tantañán fue clarísima, ¿no? Yo encuentro que para una nueva gestión de lo que se llama el Teatro Nacional, Teatro Nacional Argentino, el hecho de ubicar a Coppi, este autor franco-argentino, porque, bueno, él era argentino, pero escribió toda su obra, casi toda su obra en francés. Es cierto que era como un eslabón perdido en la dramaturgia argentina. Y cuando entonces sale esta proposición de Alejandro, evidentemente pensamos qué obras traer, cómo presentar, cómo traducir Coppi, porque Coppi evidentemente tiene su universo también en otro idioma, como Beckett, como Kafka, son autores que han escrito en otra lengua que la lengua maternal, como dicen, ¿no es cierto? Entonces se trataba también de, yo creo, como una curadería, se dice, cuando uno tiene... Curaduría, curaduría. Claro, de estar ahí muy cerca de las traducciones, muy cerca de la elección de los actores, muy cerca de la puesta. Entonces es como un proyecto más, no es una obra más, es un proyecto en sí mismo, el hecho de volver a traer a Coppi, de traer, volver no, traerlo, yo diría, por la primera vez a la Argentina. Por eso la elección de varias obras, por eso publicaciones que se han hecho en el Cervantes para acompañar y todo el trabajo, evidentemente, que nada, que estamos haciendo acá, que todo lo que acabas de decir también, yo creo que eso acompaña también al retorno de una figura nacional muy fuerte. Muy, muy importante. Vos fíjate que Coppi pide, Benjamín, que sea un hombre el que interpreta Eva Perón, lo cual produce un efecto de extrañamiento en el público. ¿Cómo trabajaste esa transformación de ser mujer, ser hombre, alternar esa suerte de travestismo que aparece en la obra? Sí, efectivamente, eso es voluntad de Coppi, de alguna manera yo creo de dejar atrás o pasar sobre el género y que se imponga el discurso, en este caso lo que la obra comunica. Y ese extrañamiento nosotros también lo manifestamos durante la obra. Somos, por ahí, actores que estamos tratando de entender la puesta en escena, nos referimos constantemente a la puesta en escena y por momentos hay ciertos guiños de un distanciamiento. Entonces, yo como actor, que estoy buscando al personaje, por momentos no sé si llego a representarlo, hay evocaciones, hay guiños, ¿verdad?, a esta figura histórica o a una Eva que nosotros puede existir en el imaginario. Pero luego es un actor con sus emociones, con mi vínculo que tengo con la muerte, con los fantasmas, con el ego, con el narcisismo, con el poder. ¿Se entiende? Y eso es muy interesante como propuesta, creo, y es lo innovadora también que tiene nuestra puesta en escena, en nuestro espectáculo. Sí. No, yo, para agregar algo, tal vez no se trata tanto de ser hombre o mujer, se trata de ser humano, viviente y un mito. Entonces, el actor trabaja entre el mito, que es un mito, y el cuerpo vivo de un hombre o una mujer. Entonces, ya va más allá de hombre o mujer. No, por supuesto, pienso exactamente igual que vos, y esto incluso se ve en la otra obra que más adelante vamos a hablar. Por supuesto, no hay que discutir la identidad sexual, sino que él lo pide en el obra original que anoche estaba releyendo con enorme placer. Lo otro es la muerte. La muerte. Por supuesto que aparece una Eva desbocada. Eso es copy. Ese juego donde el lenguaje se desboca. Es un juego neobarroco, en mi opinión. Es un juego de tomar la palabra y sacarle su máxima expresión, de darle una potencia descomunal. El cáncer está presente en la obra. Y que los sectores más siniestros de la Argentina anotaban viva el cáncer. Los más terribles, estaban felices de que ella tuviera cáncer. Morir tan joven, por supuesto. Tener tanto poder, por supuesto. Todo eso está presente en la apuesta de ustedes. Pero en mi opinión, fíjate qué distinta a la opinión de Pablo Moyano, de este comunicado que me enteré. En mi opinión, todo eso le da grandeza a Eva Perón. No se la quita. Porque mostrar un ser humano por dentro, decime si me equivoco, Benjamín, que sos voces que pone el cuerpo, es mostrar toda esa contradicción que tiene el humano. Esa desesperación por morirte a los 33 años. Absolutamente. Ese desgarro, ese terror también. Y creo que efectivamente esto es una obra que desde el prejuicio, obviamente que atemoriza y espanta. Pero nosotros, efectivamente, puede ser tomado como un tributo. Puede ser tomado como por ahí sacar a la estatua o darle cuerpo, darle alma, darle vida, movilizarla. Y yo creo que no hay nada peor para una sociedad que el prejuicio, que el miedo. Y ni hablar que la prohibición o la no libertad de expresión. Digo, como bien mencionabas vos, esto es una obra, es arte. Y es un divertimento. También es un divertimento. Sí, lo que pasa es que también hay que tener, sin profanar y tampoco, hay que tener la libertad de poder reírnos de nosotros también. Copi, digo, para la gente que quizás no lo conoce, el humor es parte de su esencia. Y en ese sentido no podemos ser tan solemnes de no poder permitirnos reírnos de nosotros mismos, en este caso de la identidad, o en este caso incluso de los mitos. Pero más allá de eso, más allá del humor, más allá de las imágenes, más allá de lo irreverente, de lo corrosivo, de lo que incomoda, de lo que provoca, es una obra que invita a pensar, a reflexionar y muy bien creo sobre nuestra condición humana. Marcial, fíjate que Perón aparece durmiendo, desganado, cansado, migrañoso. El otro día leí un libro estupendo de Daniel Link sobre Copi. Estupendo el libro. La verdad que me impactó. Salió hace dos días y ya me lo devoré. Y esta condición femenina de Perón, porque que te duela la cabeza en el imaginario, una condición femenina, como el menos revolucionario de los dos. ¿Cómo lo ves vos como director? ¿Cómo lo ves vos en la obra de Copi? Yo creo que evidentemente el croquis del personaje es estas migrañas que lo impiden, porque dice que vive al interior de eso como dentro de un gusano. Entonces se lo ve vivo, pero encerrado. Y al mismo tiempo yo creo que lo muy fuerte en lo que va por lo de Perón, del general Perón, es como mostrar como cuando esta llama de Eva Perón se apague, que creará un vacío enorme alrededor. Entonces muestra un Perón más como melancólico, más como sin ningún tipo de posición, perdido yo diría, y no con poca fuerza, no cansado, pero yo diría como perdido, sin saber qué va a pasar cuando ella se muera, no habrá más nadie en el poder. Y eso es muy lindo, porque es una historia de amor también, porque también es algo muy humano, como decías. Y es para volver a lo que decía Benjamín, que me parece exactamente en cuanto al humor, en cómo una sociedad puede leer algo sobre ella misma. Eso lo inventaron los griegos hace millones de años, miles. Y entonces el hecho de poder representar fuera de la sociedad historias, personajes, para que el teatro haga su función de análisis, para que haga su función de primera, de espejo. Entonces eso es cierto que la obra no es irreverente. La obra es divertida, la obra provoca, evidentemente que provoca. Copi, copi es irreverente y bienvenido que es irreverente. Pero para qué estamos, es un gran autor de teatro. Para qué estamos, si no reúno lo que dicen, lo que acabamos de decir los tres, es si el arte, si el teatro, si el teatro nacional, si el teatro público, las entradas valen 100 pesos. ¿Qué público está convocando esto? Está convocando un público muy amplio. Eso está buenísimo. Yo ayer en el estreno de Cervantes, estaba en la platea y había mucha gente joven, gente que en su vida puso un pie en el teatro Cervantes. Y eso es genial, viendo una obra que habla de la sociedad en la que vivimos, que habla de lo que es el poder, que habla de este fenómeno tan fuerte en América del Sur, casi no solo, pero digamos que se repite mucho y se repite y se repite. El populismo, uno ve las figuras que toman el poder en diferentes países de América del Sur y el ahora habla de eso también. Y eso está buenísimo. Es una obra, es un espectáculo inclusivo. Ayer, sin ir más lejos, estaba en una escuela de trans. Claro. Estuve sacándome fotos y compartiendo con los chicos y era maravilloso. Una escuela de trans. Sí. Y estaban felices. De Chacarita. O sea, no solo felices, sino que con una apertura de mente y siendo parte de este público, como decís vos, democrático, generoso, inclusivo, que es lo que nosotros pretendemos también y que de alguna manera adhiero con la misión y política del Teatro Nacional Argentino. ¿Verdad? Con el Cervantes. Hay un... El espectáculo es un homenaje a Coppi porque la primera parte del espectáculo en la cual... El homosexual. Es el homosexual o la dificultad de expresarse. Una obra divertidísima, divertidísima, que transcurre en Siberia, donde estas tres humanidades se encuentran y se desencuentran. ¿No es cierto? Y después hay un intermedio. Yo lo hablo como si no lo conocían. Hay un intermedio donde hay un monólogo de Coppi. ¿No es cierto? ¿Tiene una unidad el espectáculo para vos que sos el director marcial? Mirá, esa voz de decirme si tiene unidad. Yo, para mí, la tiene. La tiene en el universo de Coppi que no es algo cursivo, que no es algo vertebrado, como él dice, que es algo que va para todos lados también porque eso hay muchísima libertad en el universo de Coppi. Entonces, nos pareció importante con Alejandro Tantanian de poder también, casi de manera un poco pedagógica en algún sentido, darle al público más información sobre lo que fue Coppi y sobre su obra. Porque evidentemente, haciendo solamente Eva Perón, evidentemente, la lectura hubiese sido muy diferente. El homosexual la dificultad de expresarse es una obra que Coppi escribe en el año 71, justo después de Eva Perón. O sea, él ya se sabe, condenados por su propio país a una especie de autoexilio prohibido en la Argentina en el año 70 que es Eva Perón. Entonces, en el 71 escribe esta obra. Él dice, yo no tengo ningún problema con la Argentina, a mí no me jodan, ello es un problema de ellos. Y escribe esta obra que sucede en Siberia. Los personajes están completamente bajo un estado totalitario y la obra va alrededor del tema de la identidad, que sea sexual o también identidad nacional. ¿No es cierto? Dos cosas que Coppi aborra, que él quiere absolutamente no... El arte está más allá de eso. El deseo está más allá de eso. La dificultad de expresarse, esta famosa. Y entonces, se escribe esta obra que yo creo que habla más en realidad de su relación con la Argentina que Eva Perón. Porque si uno lo piensa es cómo un artista puede existir. Y bueno, hoy, 47 años después, como decías, esta cuestión vuelve a salir. Un artista puede decirlo todo, un artista puede... ¿Qué es el arte? ¿Cuál es la función del arte? Entonces, esta obra es, bueno, típica del universo de Coppi, una obra muy desatada, una obra muy divertida, yo encuentro también, muy terrible, también. Y en el intermedio compuse, de algún modo, un monólogo con diferentes materiales con el baile de las locas, que es la novela que Coppi escribió en el año 71 también, en realidad, todo es un momento histórico muy preciso en la vida de Coppi, que va hacia atrás, empieza por el final y termina con Eva Perón. Y Río de la Plata, que es un texto precioso, donde él habla a la primera persona sobre su infancia, y notas que Coppi dio para la radio, una larga entrevista que dio con José Cherkasky, también el libro está publicado, habla Coppi, que está buenísimo. Entonces, Gustavo Laisa, que es un travesti, también viene de otro lado, no es un actor como estos, es un actor que viene también, que tiene su historia, su historia del paracultural, su historia también, una sorte de batato, de una pilleta, de toda esa banda, dice Coppi a la primera persona, lo que es un despropósito también, porque a Coppi no se le parece en nada, y yo encuentro que sí, el espectáculo tiene su lógica en el sentido de que apunta al universo Coppi, como el misil de George Méliès que llega a la luna y se queda ahí en el ojo del espectador. Eso es, es el universo Coppi, es eso. Benjamín, vos descubriste a Coppi recientemente, lo habías leído, lo conocías, te habían contado. Yo lo conocía como un autor de culto en la universidad, luego el 2001 que yo estaba en la universidad de Chile, vi el espectáculo de Marcial que se hizo en Chile. Ah, lo viste, mirá. Sí, sí, que eso fue una mágica coincidencia, como este personaje de alguna manera se ha ido heredando, hay una tradición oral prácticamente, porque bueno, Marcial tiene una historia de parentesco, prácticamente familiar con el montaje original, luego él monta este espectáculo en Chile, yo fui testigo por esas casualidades o causalidades de la vida, del montaje que protagonizó Alfredo Castro, que es un gran director y actor chileno, y me quedó grabado en mi retina, en mi memoria, este espectáculo que era increíble, era como la selección chilena actuando en este montaje y luego que se me dé la oportunidad de darle este tributo después de sus 30 años de la muerte de Coppi, que es un autor de culto, reconocido internacionalmente en Europa, en Francia, hasta en Chile y que acá de alguna manera existía un vacío, existía también una deuda con un tremendo autor, con un talento argentino, franco-argentino y nada, en ese sentido estoy... Rabobo, fíjate que vos sos chileno y padecieron a Pinochet, nosotros padecimos la dictadura, Coppi nunca se hubiera podido hacer en la dictadura de Videla y los genocidas que gobernaron en esos años y tampoco en la dictadura de Pinochet se hubiera podido hacer Coppi, por eso me duele, me duele este texto de Pablo Moyano, me duele que en plena democracia alguien se anime siquiera a cuestionar a un artista que se podría comparar perfectamente con Antonín Artaud, el autor del teatro y su doble, perfectamente se lo podría comparar. Absolutamente. Eso le corresponde a las dictaduras, no le corresponde a las democracias me parece a mí, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido tu relación con el teatro Coppi? Sé que es muy importante de toda la vida, ¿no es cierto, Marcial? Mirá, yo llegué, yo vivo en Francia ahora hace 30 años y bastante pronto descubrí el universo de Coppi con una novela preciosa que se llama El Uruguayo y que habla de la relación de eso, yo diría de la relación al exilio, la relación a la libertad, la relación de uno al artista. y Coppi fue una persona para mí siempre como de referencia en algún sentido una relación muy íntima en cuanto a lo que él reivindica como, de manera, aparte por eso me lastima también que esto, este debate ahora que sale que tampoco es un debate pero digamos esta reacción este ataque porque es cierto que lo de Coppi es lo buenísimo de eso es que evidentemente sacude evidentemente es una dice lo que hay que decir pero la cuestión es cómo lo dice y no lo dice con violencia lo dice con una subtilidad lo dice con una inteligencia superior y dijera con violencia qué bueno pero digo cuál sería el problema no pero a lo que voy estamos en el teatro es o buen teatro o mal teatro no estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con vos el gesto es político evidentemente que lo es pero lo que voy Coppi dice en sus dibujitos de la mujer sentada que él prefiere dibujar a poner bombas y eso es precioso obviamente no pero digo por ahí de eso tenemos que aprender también hoy día viéndolo de cómo expresarse de qué hacer cómo hablar de algo que no se conoce cuál es cada uno su lugar yo encuentro el espectáculo habla de eso y te repito vuelvo a los griegos vuelvo a lo decías de Antonin tú podés también hablar de Ubu Roa 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 de 1899 no me entendés exacto completamente mierda 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 seguro cómo volver hoy a esta cuestión de decir quién puede actuar Eva Perón cómo puede ser yo vivo en Francia actúo Ricardo III soy argentino actúo Ricardo III en francés y la cuestión nadie me dice vos sos argentino no podés lo hice pero digo nadie te puede decir a un actor cuál es tu pasaporte vos sos inglés vos conocés cómo podemos estar hablando de eso no pero me parece hasta me sorprendió te digo la verdad que me sorprendió por otra parte alguien como Shakespeare o como Coppi bueno ya superan su nacionalidad el artista no tiene nacionalidad el artista eso está dicho en el espectáculo y mira fue como un premonitor porque evidentemente cuando yo elegí a los actores y que yo Alejandro le dije es importantísimo que la figura de Eva Perón el actor sea un actor que convoque público porque eso es muy importante yo encuentro que cuando hoy el espectador viene a ver también viene a ver a Benjamín Vicuña siendo Eva Perón eso también da distancia para mí eso es importantísimo y esto es importante por vos yo digamos yo por supuesto sé quién sos y es importante que alguien popular popular haga semejante personaje se meta a ser a Coppi es muy importante porque mucha gente puede ir por ver a Benjamín Vicuña y se va a encontrar yo ya lo conozco bien los padecientes me pareció un muy buen trabajo lo conozco de años de verlo pero digo se va a encontrar con un actor haciendo algo que entre comillas el otro diría no pero esto no es para Vicuña diría el que te encasiza o sea que es como para agradecerte y felicitarte y qué oportunidad también perdón Menja pero qué oportunidad también para un actor que encontrarse también con la posibilidad de expresarse como actor porque evidentemente Vicuña convoca y el público como vos decís por eso está también buenísimo que sea él quien es pero qué actor no pero es cierto y eso está buenísimo darle también a los actores la posibilidad de decir ok ustedes me ponen en casillas pero yo tengo esto dentro ¿qué te parece? gracias Benjamín Vicuña gracias Marcial de verdad muchas pero muchas gracias y a usted le digo por favor somos grandes dejémonos de prejuicios vaya al Cervantes que va a haber buen teatro buen teatro de verdad va a haber se lo pido yo en serio en cualquier lugar del país que esté vaya al Cervantes piense lo que está viendo vea buen teatro siempre buen teatro nos ubica en la vida de otra manera en otro lugar esto es otra trama enseguida regresamos Chau Chau